...tiene la palabra el diputado Grosso. Gracias, señor Presidente. Bueno, varias cosas, hoy es un día histórico, me parece. Es un día muy importante para este recinto, es un día importante para las mujeres, para la sociedad argentina en su conjunto. Sin duda se va a hablar mucho del resultado de esta votación en la Argentina. Pero es un día histórico, no por los diputados y las diputadas, no somos el centro de la historia, aunque a veces nos lo creamos. Es un día histórico por la inmensa marea de mujeres que está en la puerta de este Congreso, esperando que nosotros tomemos la decisión correcta. Esa marea de mujeres no empezó la semana pasada, Presidente, ni tampoco hace dos meses cuando este Congreso se dispuso a debatir el aborto. Esa inmensa marea de mujeres lleva años en la Argentina tratando de igualar las condiciones de vida. Y digo igualar las condiciones de vida porque tenemos que asumir que vivimos en una sociedad que es machista y que es desigual. En una sociedad que persigue, que acosa, que abusa y hasta mata a las mujeres. Hace tres años algo cambió para siempre. El 3 de junio en la Argentina, una inmensa marea de mujeres, al grito de ni una menos, se puso al frente de construir una sociedad y una nueva democracia. Y el debate que hoy tenemos acá es parte de esa pelea que están dando las mujeres en la calle. Varias cosas se han dicho alrededor, varios argumentos se han esgrimido en estos días de debate y en este plenario, en este pleno. Hay cosas que están claras y me parece que está bueno reforzarlas. En los países desarrollados el aborto es legal. Sin eso ser el dato más importante, en los países donde el aborto es legal hay menos mujeres que mueren. Y no solo hay menos mujeres que mueren, sino también que hay menos abortos que se practican. Entonces los diputados y las diputadas que están en contra de este proyecto de ley deberían por lo menos tomar nota. De todas maneras el debate no debería centrarse en la práctica del aborto, porque es una realidad que en la Argentina se practican abortos. Porque es una realidad que en la Argentina todos los días se practican abortos. El debate debería ser en qué condiciones se practican esos abortos, con qué derechos, con qué garantías las personas pueden acceder a esa práctica. Como ya le dijeron muchas compañeras, el debate es si el aborto es clandestino o es legal. Hay un argumento que también plantearon los que se oponen a este proyecto y que es que han bajado la tasa de mortalidad en abortos clandestinos. Que en la Argentina ha bajado la tasa de mortalidad en abortos clandestinos. Si yo fuera diputado o diputada o tendría alguna función pública, me daría vergüenza usar ese argumento. ¿Y saben por qué? Porque si bajaron las muertes en abortos clandestinos no fue por una ley de este Congreso. Tampoco fue por una política pública, ni del Estado Nacional, ni de ningún Estado Provincial, ni tampoco de un Estado Municipal. Si bajaron las muertes fue por la militancia feminista organizada en Consejería de Salud Sexual Integral. Las mujeres feministas organizadas salvan vidas de mujeres. Nosotros con nuestra irresponsabilidad las condenamos a la muerte. Por último, señor Presidente, en este plano por último nada más. También hay que tener en cuenta que nosotros con esta ley no vamos a obligar a nadie a abortar. Esta ley no obliga a nadie a abortar. Como tampoco la ley de matrimonio igualitario obligó a nadie a casarse con quien no quiere. O como la ley de divorcio no obligó a nadie a divorciarse. Me parece que ahí hay que despejar algunos mitos. Esta ley garantiza que las mujeres no se mueran. Garantiza que las mujeres no sean perseguidas o vayan presas. Esta ley no obliga ni prohíbe. Esta ley viene a proteger y a liberar. Hay una periodista que dijo en la fiesta de los Martín Fierro, dijo terminemos con el Estado de libertad condicional para nuestras mujeres. Me parece que tampoco se puede dar este debate sin tener en cuenta la larga historia del movimiento feminista en la Argentina, porque entiendo que esto es un capítulo más. Quiero traer a este recinto, antes que me quede sin tiempo, a la lucha de las mujeres sufragistas del principio del siglo pasado. Quiero traer a este recinto a Eva Perón, que peleó por el voto femenino y armó el partido peronista femenino. Quiero traer a este recinto a las mujeres que fueron parte de la resistencia peronista o que enfrentaron la dictadura. A Victoria Walsh se me viene a la cabeza como ejemplo de entrega y de lucha. Quiero traer a este recinto a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo. Quiero traer a este recinto a las compañeras piqueteras que salieron a la calle a enfrentar cada crisis que ahora parece que este gobierno se dispone a volver a traer con el Fondo Monetario Internacional, el endeudamiento y el ajuste. Quiero traer a este recinto a Micaela García, compañera del Movimiento Evita, organización donde yo milito y que fue víctima de un femicidio y de la violencia machista. Quiero traer a Diana Zacayán y a Loana Berkins, ejemplos también claros de la lucha feminista y disidente. Quiero traer a las mujeres y a las compañeras que militan todos los días, a mis compañeras del Movimiento de Mujeres Evita, a las compañeras de Mumalá, a las compañeras del colectivo Ni Una Menos, a las compañeras de la colectiva, a las compañeras de todas las organizaciones que nos enseñan. Cada día a construir un país diferente. Quiero traer también a este recinto, a las pibas que están inundando la plaza en este momento y que están viendo muchas desde sus colegios tomados este debate exigiéndonos a nosotros que nos hagamos cargo de hacer ley. Quiero traerlas a todas, a ellas, a las compañeras, a las militantes, a las que desde el fondo de la historia y en la actualidad son las que realmente han hecho que este debate sea posible, son las verdaderas protagonistas de la historia, a los feminismos que avanzaron. Quiero decirnos a los varones que tenemos que retroceder en nuestros privilegios. Quiero decirles a las diputadas, quiero decirles a los diputados que nos tenemos que hacer cargos de hacer ley, un derecho que las mujeres ya conquistaron en la calle. Diputado. Y quiero decirles para terminar, Presidente, a todos y a todas que escuchemos a las miles de pibas que están acá en la calle planteando que el aborto legal es justicia social. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.